Como gobernante, una decir, señores, acá hay un montón de reglamentaciones, no se cumplió, se violó la ley, pasó un accidente, que caiga el peso de la justicia sobre quién ha infringido todos los delitos, y seguir en esta lógica. Y la otra posibilidad que tengo, porque en este caso tengo que hacerme cargo, es tomar decisiones. Entonces, si yo digo, vamos a empezar a controlar, y vamos a empezar a apretar, voy de vuelta, cayó ya otro camión, y cayó también, cayó uno en Aristobo de Valle, y cayó otra camioneta en San José, constantemente me van informando. Si nosotros nos ponemos a controlar, y decimos, bueno, que cada uno vaya comprando sus camiones, los vaya adaptando, sus colectivos, y es probable que tengamos una transformación gradual, como es probable que no pase nada, y recién nos volvamos a acordar del tema en el próximo siguiente. Entonces, como me gusta hacerme cargo de las cosas, hemos tomado una decisión, y vamos a financiar, es decir, vamos a comprar con la plata del gobierno, que después será recuperada, por lo menos 100 colectivos, colectivos, de aquellos colectivos de los transportes urbanos, que no pueden estar más, o que dispongan a vender las empresas, ya le pedí a todas las empresas de la provincia, y lo que quiero hacer, es en los próximos no más de 30 días, juntar todos esos colectivos, en un lugar, y en ese mismo lugar que vayan los contratistas, que vayan los molinos, las cooperativas, incluso cooperativas de taleferos, que se formen al efecto, y le vamos a entregar el cheque, para que con ese cheque le paguen al dueño de los colectivos, y provocar que empiece a ser un hermano, en medio, a el colectivo llevando taleferos. Gracias.